ya estamos de vuelta espero que les guste esta nueva forma de grabar espero que sea de su agrado vamos a estar subiendo 22 jornadas por vídeo así mismo vamos a estar viendo ya el nuevo la nueva temporada con el cruz azul espero que esta vez podamos ser campeones y por qué no colarnos a esa liga latina por cierto suscríbete a mi canal dale like a este vídeo si te gustó la forma nueva de grabar y en unos cuantos días vamos a estar grabando también por aquí vamos a estar viendo perdón subiendo vídeos de watch dogs posiblemente es posible que también de un este resident evil esta forma de grabar espero que sea de su agrado y me falta el contenido de pokemon bueno iniciamos lo que es la temporada este es nuestro presupuesto para esta temporada vamos a ver vamos a ver qué tal qué tal están las vacantes de santos laguna me suena bien pero nos vamos vamos a aguantar en este equipo vamos a ver que tenemos de plantillas ribera benítez peñalba creo que nos hace falta medios se hace un medio izquierdo y medio derecho me parece y un medio central defensivo vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal vamos a la transferencia 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 los incubadores vamos por el medio el medio izquierdo y que sea de esta liga A ver que nos pueden ofrecer Algo que me convenza Javier, aquí no, no está nada más Muy caro para el presupuesto que tenemos Vamos a ver a Nesco Calderón Yo creo que sí Yo creo que sí, vamos a ver Vamos a buscar dos medios Dos medios Lo que sea de banca y otro que ya sea titular Quiñones, vamos a ver qué tal Suena carito, suena carito el compadre No, 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 seguimos, seguimos buscando Zambu Termina, se termina su contrato y se retira Damián, Damián también se nos va el Damián Álvarez No hay mucho por dónde escoger A ver, aquí no Vamos a preguntar por Urbano Ahora vamos por un medio derecho Vamos por el medio central defensivo Está de pasada Gaitano, Gaitano Me gustó, me gustó como lo dejé en el Monterrey Vamos a preguntar por este compadre Jesús Molina Jesús Molina No, 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 no Ah, mira Carlos Salcido A ver, vamos a ver qué pasa Ahora vamos por el medio izquierdo Por el medio derecho más bien Pablo Barrera Vamos a ver Está bueno el Cruz Azul me parece Su forma es mala No, no, no Quizás Prisuela Prisuela muy bien el jugador Vamos a preguntar por él ¿Por qué no? Ah, es mala su condición No, su forma es mala A ver por Rivera Ahí están los medios Ahí está toda la línea Yo creo que es la parte que se requiere refuerzos Para esta temporada Va a haber una guía de torneos amistosos Va a haber un especial de torneos amistosos Espero que me toque a mí Y ver Con quién Qué liga vamos a escoger esta vez Más bien el torneo Creo que son tres, ¿no? Me parece Ahí está Vamos por la invitación Está el trofeo de campeones Copa por invitación Y copa por invitación Los que nos puede dejar buen dinero Es este Esta liga Su dificultad es de tres estrellas No es mucho la diferencia No es mucho la diferencia Acá está el América Cruzas Es en América Pachuca y Necaxa Aquí estarían jaguares Aquí estarían jaguares Ah, sí En este Nos vamos en este Vamos a la oficina Esta es la copa de invitación Nuestro objetivo de liga es Llegar a cuartos de final De la liguilla Peñalba se nos fue del club No quieren dejar a Néstor Calderón Y ya tenemos una respuesta Para León No se me hace tan caro No se me hace mal Vamos por Burbano Y está en la lista de transferencias Vamos a ofrecerle mil Perdón, un millón Perdón, perdón Un millón por este jugador Vamos a ver Si no nos sale caro No sueltan a Francisco Y eso sería todo Vamos a voltear a ver A nuestras fuerzas básicas Ahora sí vamos a Empezar a expresar al reclutador Vamos a montar otra red De reclutamiento Estados Unidos Y nos queda este ruso Este ruso me parece que son Bueno, los argentinos Los mandamos a que estén chambeando Ok, Carlos Salcido Interesante Interesante El club Está en transferencia El Salcido Vamos a darle 500 mil Brizuela no lo pueden dejar Estos son los reclutadores Vamos a la siguiente La siguiente semana Ok, por Walter Vamos a ponerlo de titular Y que sea Dos añitos Dos añitos Con nosotros Y para que veas Vamos a aumentarte Lo que estás pidiendo Ok, aceptó El Salcido Dos añitos Y jugador Titular También aceptó El de León Vamos a darle Sus dos añitos Igual Y que sea titular También ¿Por qué no? Necesitamos Necesitamos Reforzar Esa máquina Ok, Jesús Corona Está levantando La mano Y este Auteruccio Auteruccio También levanta La mano Vamos a ver Vamos a poner Jugador Me gusta Me gusta La garantía Cómo juega Vamos a ver Le juego al cabal Y Me falta poner A la vez La tibia Vamos a poner Y todavía Sigue de su lesión De la final De modo Vamos a seguir Con este partido En el like Al video Espero que te guste Esta forma Nueva De subir Mi contenido Cómo estoy subiendo Mi contenido Más bien Y con ese like Me apoyaría muchísimo En las críticas Positivas Del canal Secauteruccio Nada más No Vamos a Vamos a iniciar El partido La fase De grupo Mario Te dejan Estos partidos Encuentros Ante rivales Directos Donde el resultado Puede significar Dos derrotas Una en la cancha Y la otra Anímica Si Cualquiera De las dos Dobería Pero así Todo Si vos Llevas Este Partido A un triunfo Los partidos Venideros Siempre El Chaco Jiménez Le va a pegar Y puede ser Muy bien Atapado Venían bien Y la han perdido Buena peluta Qué malaria Han perdido La pelota De una manera Absurda Cambio De posesión De balón El Chaco Jiménez Esta puede ser Bien En el fondo Pero es que tampoco La pelota Llevaba mucho Peligro El Chaco Jiménez Benítez Esta pelota Llega fácil Para el arquero De Perú Con la de palo Se acerca Zona de ataque El árbitro Marca la falta Hará algo más Bien sacada La tarjeta Martín Cauteruccio Martín Cauteruccio Benítez Berenczemaili Qué manera De perder El balón Obtuvo pena Levantar La pelota Y reventarla Para el lateral Que bien jacón Servi le pica Un muy buen tapado Del arquero El cabezazo Ha hecho un esfuerzo enorme Por elevarse Mario El esfuerzo bueno El contacto con la pelota Horrible Va a jugar el fútbol Con las manos Le pega y pasa cerca La pelota Zibaili Muy buena tapada De Terquiro Esta puede ser Se están enfrentando Por la pelota Se va por afuera Nos vamos Nos vamos Nos vamos ¡Voy disparo! ¡Vamos! Que pasa muy cerca Seguida es una antigua Pasó rozando el palo Se escapa de la defensa El Chaco Jiménez Jugamos 120 segundos Más de fútbol En este Benitez Benitez Blerín Zemaili Comete la falta Y ya tiene tarjeta Le van a mostrar La segunda amarilla Se tendría que ir Y lo que conlleva Ese tempranito A cambiarse Hemos llegado al final De los primeros 45 minutos Para destacar sin duda Mario El incidente de la expulsión Para mí Fernando Me pareció bastante Está listo el cambio Se va a hacer el movimiento Los dos equipos Regresan a la cancha Comienza ya La segunda parte Esto recién empieza Y te digo la verdad No tengo ningún pronóstico Buen lugar Para recuperar el balón Y aliviar la presión Domínguez El Chaco Jiménez Cambio en la posesión Del balón Martín Cauteruccio Ahora se viene El saque de meta Lo que estará pasando En la mente De este árbitro ¿Qué va a hacer? Era complicadísimo Recibirla Ahora se puede descolgar Y ya está esperando Sobre el costado El jugador que va a entrar En el banco Parece que ya hay movimiento Hay que esperar Que la pelota salga Para hacer el cambio Martín Cauteruccio A ver A ver A ver Alrete Rojas Brillante cambio de juego Esa pelota que se va Lateral El técnico decide Hacer una sustitución Benítez Benítez Un pelota que se escapa Por poco Nada, nada Un solo gol Ahí van los dos Al choque Para quedarse Con la pelota Julio César Domínguez Se abre el pos Puede ser una oportunidad Gool 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 ¿Quién diría Marito Que este va a pasar Con menos en la cancha Lo están ganando Y no es menos importante El sacrificio de estos jugadores Porque a pesar de estar jugando En inferioridad numérica Han dado el 2 de pecho Han dado el 2 de pecho El arco lo tiene entre ojo y ojo Recuperar la pelota Y enseguida Encaran al arco contrario Ahí lo dejó sentado Al rival Se juega el fútbol Con las manos ahora Acá lo tenemos una vez más Mario La repetición del gol Qué lindo La verdad Espectacular Pedazo de gol Baja la pelota de cabeza Martín Cauteruccio La pelota que se escapa Por el costado Isaac de manos Se va a realizar un cambio Rojas Esto puede llegar a algo Y se quita la marca de encima Esta jugada llegó en alfombra roja Esa pelota por el costado Ahí se viene el centro Este partido puede ser para cualquiera Todavía no se mueve el marcador Buena pelota Qué mal área No era momento para la elegancia Solo para alejar el peligro Ha estado espectacular Recuperando la pelota Esto se está terminando Señoras y señores Van por el empate Puede ser acá Esa carga le da la pelota Se ha terminado Uno a cero Han terminado con menos en la cancha Pero terminan con más alegría en el vestuario Hay que levantarse realmente Y aplaudirlos Y santos lagunas gana El toluquita la bella gana Y el veracruz creo que es un empate Vamos a avanzar en el tiempo Y hasta aquí vamos a dejar este video Compártelo Suscríbete si no lo has hecho Dame un like Si te gustó esta nueva forma de grabar Este FIFA 17 Con esta serie de modo carrera Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete si no lo has hecho!